Jorge Sampaoli habló y fue contundente sobre el gran objetivo de la gira de Argentina. Lo más importante es transmitir una idea a los jugadores, explicó desde Australia el DT de la selección. Helada noticias. Jorge Sampaoli tiene claro el objetivo de su primera gira como DT de la selección. Al margen de los resultados, para el entrenador, el objetivo de los días de entrenamiento entre Melbourne y Singapur es que los jugadores comiencen a captar su idea futbolística. Lo más importante de la gira será encontrarnos con un grupo de futbolistas a los que le podamos transmitir una idea. Lo positivo va a estar vinculado con eso, aclaró el DT en una entrevista publicada en el sitio web de la AFA. Argentina jugará amistosos en Melbourne el viernes ante Brasil y en Singapur, el martes, ante el seleccionado local. El desarrollo de los partidos va a ser bastante dificultoso porque son escenarios diferentes, con motivaciones distintas. Pero trataremos de que la gira sirva para lo que realmente importa, que es el partido con Uruguay, añadió en relación al próximo duelo por eliminatorias, las cuales Argentina marcha en el quinto lugar, que la lleva al repechaje. Precisamente, en la lucha por un lugar en el Mundial, Sampaoli cree que ante la gran paridad, Argentina cuenta con una ventaja. Tener al mejor del mundo, en una clara alusión a Lionel Messi. El intento de la idea futbolística, con el poco tiempo de desarrollo que hay en las selecciones, porque los jugadores llegan muy cerca de la competencia, tendrá que ver con generar, estratégicamente, comunión entre los futbolistas, que con respecto al juego tengan compatibilidad, explicó Sampaoli. También aclaró que a la hora de seleccionar jugadores lo más importante es elegir aquellos jugadores que tengan la chance de potenciarse juntos, porque muchas veces hay muy buenos jugadores, pero juntos se neutralizan. Por otra parte, el oriundo de Casilda remarcó que llegar a la dirección del Combinado Nacional es para él un sueño cumplido, y que aspira a lograr que la gente pueda reencontrarse con la selección. A su vez, Sampaoli también elogió el predio de la AFA, en Ezeiza. Debe ser uno de los mejores del mundo. Es un lugar espectacular para tratar de generar todo lo que tenga que ver con la práctica del fútbol. He recorrido al mundo entero conociendo lugares y este me parece increíble. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.